muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos ya es san valentín y seguramente que muchos de vosotros no sabéis qué hacer para sorprender a vuestras parejas pues bien me he metido en la cocina como estáis viendo para hacer una tarta una tarta especial para el día de los enamorados porque todo no va a ser comprar y materialismo también podemos elaborar un rico postre con el que sorprenderá nuestro amor así que vamos manos a la obra amigos que vamos a necesitar bien pues de derecha a izquierda tres huevos mermelada de frambuesa harina chocolate este de una tableta de 200 gramos de chocolate negro de repostería nata esta tarrina es de 200 miligramos pero si la encontráis de 250 también vale un yogur este es natural porque es el que tengo yo pero lo podéis usar de limón azúcar aceite de girasol aquí tengo un bol con una varilla podéis también la varilla para mezclar también podéis usar una cuchara o un tenedor incluso una batidora y un molde para bizcochos bueno amigos pues lo primero que hay que hacer antes de ponernos a cocinar es lavarnos las manos y a continuación me voy a colocar mi delantal profesional y muy importante el gorrito lo primero voy a vaciar el yogur en el bol con una cucharita echamos todo el contenido amigos así ahora coger lápiz papel amigos e ir apuntando las cantidades del yogur porque vamos a utilizar este vasito como unidad de medida la dejo por aquí y vamos a echar un vasito de aceite de girasol hasta aquí aproximadamente lo echamos ahora le vamos a meter el azúcar el azúcar son dos dos vasitos uno y dos bueno pues a continuación vamos a echarle la harina la harina son tres vasos amigos echamos con cuidadito no como el que estoy teniendo yo aquí se puede coger una cuchara también que además es lo más recomendable aquí tenemos uno dos y tres vale y a continuación le vamos a poner los huevos los huevos estos no los bueno ahora toca remover amigos antes de seguir haciendo más cositas lo voy a mezclar todo como dije al principio podéis usar una batidora a mí me gusta la varilla también podéis usar un tenedor, cuchara, un palo lo que tengáis a mano poco a poco se va formando una mezcla homogénea veis que textura esto amigos está bueno así tal como está ahora mismo sin hornear ni nada bueno seguimos removiendo un poquito más y vamos a añadir una cosita amigos que no os comenté al principio es un sobrecito de levadura el típico que vende en cualquier lado para postres y demás removemos que no queden grumitos todo lo suyo es coger aquí bien la varilla vale y hace un movimiento de arriba a abajo esto hay que tener práctica le vamos a añadir a la masa mermelada de frambuesa una, dos y tres cucharadas generosas de mermelada de frambuesa podéis hacerlo también con mermelada de fresa o la que más os guste yo le he puesto esta por su intenso sabor y por la coloración que va a adquirir aquí la mezcla esto va a estar de lujo amigos mira que textura si lo hacéis con batidora os quedará más líquido porque la batidora pone el yogur líquido pero no pasa nada os va a quedar también estupendo cojo el molde bueno amigos seguidamente y antes de echarle la masa que hemos hecho antes voy a lubricar el molde de bizcocho para ello voy a usar otra vez el aceite de girasol le voy a meter aquí una gotita mira, un chorrito aquí de nada y con una servilletita voy a ir esparciendo todo el aceite para lubricar bien el molde bueno, veis y ahora lo más importante que caída tiene, que maravilla magnífico, que rebaña bien aquí cada gota cuenta si no después de los enamorados no lo meten bueno amigos, seguimos con una parte fundamental para la elaboración de nuestra tarta o pastel del día de San Valentín y es el horno, vamos a meter la mezcla ya en el molde en nuestro horno, el que tengamos, yo tengo este y aquí le vamos a dar unos 160 grados por aquí más o menos hay que ponerle que le dé calor por arriba y por abajo amigos, no sé si se puede ver aquí el icono y le voy a dar unos 20 minutos vale, ya luego iremos viendo cómo va quedando y pinchándolo para que quede estupendo ya tenemos el bizcocho con sabor frambuesa en el horno y para no ir perdiendo el tiempo amigos, vamos a ir elaborando la cobertura de chocolate que la vamos a poner alrededor a nuestro pastel así que vamos manos a la obra vamos a utilizar la nata que os enseñé antes ya os he dicho que según el supermercado donde compréis la podéis encontrar de 200 o 250 da igual que sea nata para cocinar como para montar lo importante es que sea una nata grasa para suavizar y no quede el chocolatito tan duro hay que echar todo el chocolate en la olla lo troceamos ya lo tenemos aquí y esto hay que darle un fuego medio amigos y lo voy a poner al 5 y la varilla para remover con cuidado de que no se nos pegue veis como se va derritiendo el chocolate no lo percibiréis pero esto huele de maravilla huele a chocolatito que se te hace la boquita de agua amigos mira como va quedando ya veis amigos como está quedando esto y ahora le vamos a añadir la nata tengo aquí el el tarro de nata lo tengo ya abierto y voy a ir añadiendo poco a poco añadimos todo amigos no os preocupéis si se enfría un poquito el chocolate es normal pero poco a poco irá se irá poniendo otra vez más líquido y formará una cremita estupenda bien amigos pues ya tenemos el chocolate preparado acaba de terminar el bizcocho le tuve que dar unos 15 minutillos más y bajar un pelín la temperatura lo puse en 150 y ya tengo el bizcocho terminado lo voy a sacar del horno y lo voy a dejar enfriar unos 10 minutillos ¿vale? con cuidadito voy a a quitarle los lados del el molde aquí tiene una palanquita cuidado de no quemarnos así veis que texturita amigos esto es una maravilla y el olor que da a frambuesa bueno amigos pues voy a dejar que se enfríe unos 10 minutitos porque quiero pegarle unos cortes para hacer la forma de un corazón y una vez que lo tenga cortado lo vamos a cubrir de chocolate así que a esperar acabo de esperar unos 15 minutos el bizcocho está templado todavía pero ya podemos ir cortándolo y dándole forma de corazón así que manos a la obra estos trocitos los voy a ir reservando porque esto para mañana desayunar antes de irme a trabajar tiene precio pues ya está aquí amigos ya tengo en mi corazón de bizcocho y lo voy a quitar de aquí para ponerlo en una rejilla y echarle el chocolate por encima aquí tengo el chocolate preparado y le he puesto papel de aluminio para no manchar la encimera de la cocina voy a proceder a echarle el chocolate esta parte es muy importante porque es un fallo nos quedamos sin tarta bueno amigos pues me voy a ir aquí echándole el chocolate y ahora cuando lo tenga todo puesto pues vemos como queda y pues este es el resultado como ha quedado la tarta ya con el chocolate echado quiero decir que no es un trabajo profesional ni mucho menos es una tarta casera vale para tener un detallito especial por el día de San Valentín espero que no tuvierais muchas expectativas de todas maneras he cortado aquí unas fresas vale que se las voy a poner para decorar un poquito la tarta voy a poner por aquí aprieto un poquito para que penetren en el chocolate este por aquí lo voy a poner ahora este lado igual y ahora por aquí abajo y ahora amigos ya para terminar el toque, el remate voy a poner un colador y un poquito de azúcar glass para espolvorear y ahora poquito a poco dando unos golpecillos que toque maestro pues bueno amigos ya hasta aquí esta elaboración la voy a poner a la nevera para que se enfríe un poquito y ya luego la pongo en el plato vale ya cuando lo tenga en el platito para diseño y terminamos ¿qué os parece amigos? la tarta tiene muy buena pinta y sabrá mejor si queréis ver como queda el corte los trocitos podéis seguirme en twitter que mañana cuando la estrene pondré una fotito y nada amigos lo de siempre espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya dado aunque no hagáis una tarta igual por lo menos daros una idea y nada espero que me deis un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo